¡Avencimos la Queracá! 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 Digo en una cosa, digo en la aceleración Te chiste, chocolate y chaga chaga Pro amigo otro, sabe por mí loco Pro amigo otro Ro, 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 ro. ¡Mamma mia! ¡Mamma mia! ¡Kobas, ensi vos, chagrins, avescivus tachedacca! ¡Muy巧abas, en guind currica, profesivo tachederá! Crenzot lo mí perda, pero hay de mi techo a gió ende arriba puantapau, mitad que da fué chico ¡Loco, loco, loco,añá! No, no, no. Por eso lo que a mi boca, me gusta. Loco, loco. Es un sacanado. Yo, loco, 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 loco. Y me hace poco lloramá. No, 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 oco, loco, loco, loco. O loco, 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 loco. Yo te loco, juebé la cuyo y la cuyo y la cuyo. No, 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 loco, 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 loco. Y la manejo. Soy un coño. No, 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 no. Están en mi buque, un meco buque Si buque vota va Paribas, paribas, paribas Si buque vota va Paribas, paribas, paribas Si buque vota va Capón, capón, perdón Si buque vota va Garzón Y si buque vota Sac, ay, lata Sac, ay, lata Sac, lata, sac, lata Garzón ¡Mamamia! 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 ¡Si por qué botella! ¡Mamia! ¡Mamia! ¡Si por qué botella! ¡Mamón! 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 ¡Qué corazón! ¡Nague compás, neca! ¡Mamón! 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 ¡Mamón!